¡Muy buenas tardes a todos! Tenemos la satisfacción de poder presentar a Fernando Vázquez como nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña. Una cuestión que llevamos tiempo, tanto él como nosotros, hablando y viendo, y ha llegado el momento. Ha llegado el momento, un momento complicado, un momento difícil, pero que nadie piense que tiramos nada por la borda, ni tiramos la toalla, sino todo lo contrario. Quiero también hacer llegar, antes de entrar en ese detalle, de los pormenores del fichaje, de cómo se han producido los acontecimientos de los últimos momentos. Ayer por la noche, sobre las doce, doce y media de la noche, Ernesto Bello y Domingos Paciencia, llegaban ya definitivamente al acuerdo de que era conveniente el cambio en la dirección del Deportivo. En la misma madrugada de este domingo a lunes, nos reuníamos aquí en el Playa Club. Y sobre las tres, cuatro o cinco de la mañana, más o menos, pues llegábamos al acuerdo definitivo. Y en este momento, simplemente, bueno, es un acuerdo en toda la regla, por supuesto, pero que falta todavía en ese aspecto la firma del administrador concursal. No hay ningún problema sobre el particular, pero que todos lo sepamos. Agradecerle a Domingos Paciencia el trabajo que ha realizado él y su equipo. Es una lástima que quizá, bueno, pues no se haya podido interpretar de otra manera el esfuerzo que han realizado. Y yo creo que sería injusto que no le agradeciésemos en todos los aspectos lo que han hecho desde que llegaron. Y también la forma en que se han ido. Por eso les deseamos muchísima suerte. La han merecido y no es una casualidad que tanto el club como la plantilla de jugadores estuviese verdaderamente ilusionado con el trabajo que habían realizado hasta este momento y que de alguna manera le pidiesen que continuasen en esa línea. No ha podido ser así. Y hoy, vuelvo a insistir, creo que tenemos la satisfacción todos. Yo tenía como una especie de, bueno, de ese rumrum de que después de tantos años no hubiésemos tenido a Fernando Vázquez como entrenador del deportivo. Me consta que es una persona que vive de forma muy especial también en los avatares nuestros, que tiene un magnífico historial dentro del fútbol español, que viene con una moral de hierro y que en estos momentos era muy necesario para todos nosotros el encontrarnos precisamente con personas que tengan la experiencia por un lado, o la satisfacción por lo otro de llegar y las posibilidades técnicas para llevar a buen puerto una nave que en este momento está en una situación difícil. Pero creo que tenemos un gran patrón en ese aspecto y que la tripulación es mucho mejor de lo que dice quizá la clasificación española en este momento. Yo diría que esta noche, que eran unas horas que además, bueno, pues me consta que él no está tan acostumbrado a ellas quizá, ¿no? Pero que sí, se notaba tanto la ilusión de él como la ilusión nuestra por hacer algo que verdaderamente pueda ser importante cara al futuro del deportivo en estos días, en estas semanas, en estos meses que nos quedan hasta el final de temporada. Por eso, lo tenemos que agradecer también la valentía. Es un momento difícil, un momento complicado. Y tenemos también que agradecer también a todos los jugadores el hecho de que se sientan tan unidos a un proyecto. Si algo verdaderamente tiene el deportivo en este momento es una solidez extraordinaria en lo que representa la unidad de criterio y del proyecto y la ilusión que tienen todos los jugadores, todos, por sacar adelante esta situación que verdaderamente es difícil. Por eso, insisto en que necesitábamos en este momento quizá la ilusión también del que tuviese que llevar el timón de un barco complicado en este momento, nunca mejor dicho en estos momentos de temporal que también arrecian en Galicia y que nosotros estamos acostumbrados de una forma especial desde la Costa de la Morte, pero también incluso hay un sentimiento en ese aspecto en gallego para todos que es, aunque se sea como es el del interior de nuestra querida provincia de la Corte. Entonces, por eso, darle la bienvenida, esperar que aunque inicialmente el acuerdo es para estos meses, con la posibilidad de una ampliación en el caso de, no la posibilidad, sino el acuerdo de la ampliación en el supuesto de que el deportivo se mantenga en primera división, esperemos que por un lado sea el gran éxito suyo, el gran éxito del deportivo, el gran éxito de todos nosotros y que lo podamos disfrutar, no solamente este año y el siguiente, sino muchos más años, porque quizá las cosas cuando tardan en llegar llegan en el momento oportuno porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, esperemos que este sea el comienzo quizá de una época fenomenal para ti, para el deportivo, para todos nosotros, porque al final que nadie se olvide, si alguien no lo tiene claro, el buen fin del deportivo, fuera de los personalismos del entrenador, del presidente, de la junta directiva, de todos y cada uno quizá de los que configuran lo que es el deportivismo en este momento y de forma especial la plantilla, está en la unión de todos, está en la representación que tenemos de nuestra provincia, por supuesto de la ciudad de La Coruña, por supuesto de forma genérica de Galicia. Y eso es bueno, es bueno para Galicia y es bueno para Coruña y es bueno para todos, y que nadie se olvide de esto, es bueno para todos, para todos, incluidos también en este caso los medios de comunicación, que a veces yo le pediría que sumasen más que resten. Los momentos difíciles es cuando hay que apretarse los machos, por no decir otras cosas. Y en este sentido, todos estamos en el mismo barco, y cuando algo es favorable para ese sentimiento, es favorable para todos. Y si todos ayudamos, saldremos sin ninguna duda de esta situación. Pero hay que estar convencidos, hay que tener la ilusión, y hay que incentivar que la gente se ilusione con esta situación que tiene, en este caso, nueva el deportivo, pero que es fundamental para que todo el mundo disfrute. No solamente se puede ser del deportivo en los grandes momentos, en los momentos de éxito, hay que ser del deportivo siempre, y hay que tener esas ideas muy claras, porque las circunstancias son muy difíciles para todo el mundo. Por eso, en estos momentos difíciles, porque son difíciles efectivamente para todo el mundo, de forma muy especial, le quiero dar la bienvenida a su casa, que ha sido siempre su casa, aunque no haya estado en ella, a Fernando, y a que ese futuro que yo vislumbro muy alegre y muy cercano, sea ese futuro que todos ansiamos para el final de la temporada, y que dure muchas temporadas. Así que, bienvenido, Fernando. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Sí, la verdad es que sí, síntome, incluso un poco ambicionado, eso es verdad, porque sé que checo en un momento difícil, un momento complicado, digamos que veño para axudar o deportivo a salir de esta situación. Estoy convencido de que, bueno, ainda que aparece una tarea complicada e difícil, non é imposible, porque a fin e a cabo, pues bueno, temos que ganar ya o Sevilla, o Rayo Vallecano, o Real Madrid, e ganarnos con un au cana, pues temos que cuatro partidos ganados, e xa está, porque nada é imposible, quer dizer que hay que ganar oito partidos, y dices, bueno, complicadísimo, escundo hace seis puntos, pero bueno, eu creo que é posible facelo, hay que poñer, vou poñer da miña parte todo o que hay que poñer para sacarlo adiante, e teño, bueno, tamén, teño un soño de que o podemos acabar, evidentemente, necesitarei, non só a miña energía, a miña forza, senón, evidentemente, apelar un pouco, apelo un pouco a todo o deportivismo, para que en estes momentos complicados, pues, todos xuntos, pues, seamos capaces de conseguir grandes resultados, non? Pero sí, estou moi contento, moi feliz, e bueno, chegou a miña oportunidade, espero non cedicionar a ninguém, non? O que é unha gran experiencia, leitza a gente, por o momento, o que é un principio, por a entidade, o desafío máis importante, que é o que é? Bueno, nunca, na miña experiencia profesional, só coñer un club, así, a mitad de temporada, só coñer un, realmente, foi Mallorca, pues, al ano mes de novembro, así, nada comparable con esta situación, pero, pero ben, eu creo que teño a sensación de que sempre se me dou ben o efeito de facer, de alguna forma, pues, resurdir un equipo, facelo, facelo, facelo revivir, eu creo que, que, bueno, que esa situación, creo que as controlo ben, e creo que vou ser capaz de facer que o deportivo, pues, se transforme en rendimento, en canto a rendimento, en algo mellor que o que está dando actualmente, non? Presidenta, pela unidade, o sentimento, e da conseqüe que tamén acelerarse a unidade do repartidismo, pero a unidade dependerá do comportamento dos jogadores sobre a xe revisión, como podemos apreciar no último partido. Claro, bueno, non sei, eu non veño aquí a xugar o que pasou hasta ahora, a partir de ahora, eu considero que o máximo responsable sempre da actuación dos jogadores no terreno de xogo, pois é sempre o diretor técnico, non? É como se tú xudgas unha película ou unha obra de teatro, etc, etc, pois, bueno, os actores, evidentemente, poden ser millores ou peores, non? Pero o feito de que estén máis ou menos coordinados, e se xa un equipo, non? Iso é, digamos, responsabilidade exclusiva do adestrador, Por lo tanto, eu espero que eso sí se poida transmitir, cando vexades o equipo o Deportivo Xogar, pois vexades que é un equipo compacto, un equipo difícil de batir, un equipo serio, que evidentemente, eu digo sempre que a victoria non é fácil, pero ser invulnerable casi depende de ti, digámoslo así, É decir, cañar é unha cosa diferente, pero non ser vulnerable, é decir, ser duro de vencer, pois depende moito evidentemente dos jogadores, do seu comportamento e do seu engranaje, por suposto, eu traballarei en este sentido, que é un estudioso do fútbol, que habitualmente máis segues no fútbol de cerca, no fútbol galego, o fútbol de engranaje, no fútbol de engranaje, que teclas crees que hai que tocar, porque está ben obtidito, obviamente, sí que é o que se necesita, un papel máis rocoso, que non se tais ás un montón de gole, ou pode ser a mesma idea do anterior adestrador, en un túi de facelo, que teclas crees que hai que tocar para os estudios? Bueno, exactamente, un matiz exacto non se podría decir, pero está claro, o efeito de que de facer un equipo rocoso, non me significa que seja un equipo pesado, un equipo que se planta aí e inamovible, quero dicir, un equipo dinámico, porque tamén dentro do dinamismo podes ser, tamén, podes conseguir un equipo compacto e difícil de golear, en este sentido, a iso me refiro un pouco, eu creo que, evidentemente, calquera que mire un pouco os números deportivos, se dá cuenta que ten 48 goles en contra, por tanto, é inasumible esa tal, por tanto, calquera falaria en iso, a partir de aí, por que ocurren, por que non ocurren, etc, etc, en estes momentos, non se, pero diría che, evidentemente, que se me entenda, facer un equipo difícil de batir, non quer dicir que eu podo estar colocado moi arriba, moi alto, ser moi ofensivo, etc, etc, ao mesmo tempo, son difíceis de facer un gol, a iso me refiro, tampouco non vamos a poñer, non pretendo vir a Riazora e poñer o autobús aí na portería, senón que facer un equipo máis que nada, incluso alegre, non? Un pouco, un equipo alegre, Pero que se xa duro, Que se xa moi competitivo. Tu trabajas desde abril del 2007, que foi onde destruyeron miro, en estes seis anos que han pasado e que has evolucionado como entrenador. O hecho de non haber estado trabajando te ha servido, me imagino, para hacer todo tipo de... Bueno, pasai dos anos... É diferente el de ahora al de hace seis anos. Seguramente, non se podría decir. Manifestarei, Pois cando me poña realmente a adestrar, non? Pero pasai dos anos que non quixen adestrar e a partir dai non entrenei, non? Porque non quixera entrenar porque as cosas non me convencían ou evidentemente os clubes non me querían contratar. Ese é a realidade, non? Portanto, eu tamén veño aquí a invertir en mi mesmo, non? Aquí no Deportivo. Non vou apretar a situación para decir tamén e quero demostrar tamén que Fernando Vázquez sigue vivo, non? De unha manera, non? Porque é posible que unha xente podría estar pensando que xa me quería retirar ou xa non quería adestrar, non? Eu solo estuve apartado do fútbol dos anos a partir dai estuve apartado non apartado senón apartado que non quería adestrar, non? A partir dai, estuve estudiando, mirando, miraba, via e, portanto, o que me afectou iso a mi no meu cerebro evidentemente a veces é difícil de valorar, non? Pero supoño que seré unha de estado diferente, si? Do que era cando deixé o Celta. Si, hai un partido do que era que era marcando unha parte do que era anterior non? Non é un pouco que é prácticamente imposible non? Non é? Si, hombre, hai que, te descomprender que evidentemente a inercia digamos de un equipo, a dinámica de un equipo pose cuestión de moitísimo tempo, eso está claro, non? Porque, é decir, un traballo moi largo é sostenido no tempo para que evidentemente esa dinámica se poida producir, non? É dicir, diagnosticar en este momento en que situación se encontra a nivel de forma os jogadores do Deportivo para min é difícil hasta que esté con eles e hasta que os vexan, non? Pero, bueno, eu que intentarei dar aos jogadores pose toda a miña experiencia e a miña capacidad organizativa para que xa en Sevilla pues o equipo se mostre como a min me gusta, non? A partir de ahí iremos dando pasos, non? Pero non sei en que momento, pero, bueno, evidentemente detrás de min hai adestradores que fixaron xa un traballo un traballo importante do que eu me quero aproveitar para eso para ir con os jogadores etcétera, etcétera para chegar a un acordo a acuerdos importantes para saber por onde temos que tirar un pouco tamén, non? Marco, é unha idea aproximada de como queres xoar prácticamente é unha proposta ou algún colaborador máis? Sí, preparador físico Manuel Pombo sí, Manuel Pombo e non, hombre, idea non teño considerome que unha adestadoro poso que ten que fixarse un pouco é chegar ao clube conllezo xo adoro deportivo non exactamente como os pode conhecer un entradoro que está trabalhando con eles pero teño certa información de velos e máis por outro lado a partir de ahí chegaréi miraré aos jogadores vereínos estudiaría as súas características como son cada quen visto desde xa entrenando e a partir de ahí tomaréi unha decisión pero non teño digamos Fernando ninguén pode decir que eu gusta xoar así ou así o andando eu xogo según o intentarei xoar según as características que vexan os jogadores e a partir de ahí como digo tamén paseándome xa un pouco na experiencia dos dos adestados anteriores pues tomaréi decisión Gonzalo No entendí, va a ir a la paleta. O que sí se puedo decir es que a fichase de Domingos llegó un momento oportuno. Estamos muy contentos del trabajo que realizó. Además, no es que estemos nos, que nos podemos estar o no estar, igual que pueden estar los medios informativos o no. Está a plantilla. A plantilla está convencida de que fichó él y sus colaboradores un trabajo muy bueno. Eso no es una cosa que pueda inventar él, ni que pueda él, como es lógico, levar a contraria porque sería injusto desde todo punto de vista. A chegada e a salida de Domingos, e por lo medio o tempo que estuvo, os resultados non xa acompañaron, pero hai que darle en todo caso un 10 no comportamento, no estilo, na entrada, na salida e no traballo que realizou. Punto. Punto. Pero non xa preguntai eso. A Domingos xa se vos que non xa preguntai. Mira, o fútbol, o fútbol, Gonzalo, ti que eres bello, como a eu. Pouquín, 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 pouquín. Sabes o que é o fútbol. Os últimos partidos, o Deportivo pudo gañar, pudo empatar, e desgraciadamente perdeu, pero pudo gañar. Es decir, eso demostra que o Deportivo ten a entidade suficiente como para poder levantar os ánimos de todo o mundo e poder enganchar os bons resultados que cambiarían totalmente o que estamos a falar. Eso é o fútbol. O fútbol non é despois do resultado, é o traballo que realiza a xente. E a xente creo que hasta este momento, no caso concreto de Domingos, fixo un traballo extraordinario, moi bo, pero que non tuvo sorte con os resultados, a mellor non tuvo acerto en alguna decisión, non solamente él, sino en a mellor actitudes de xogadores, que se levamos o tema o partido simplemente do Domingo este ou do Domingo pasado, nos damos conta de que hai moito. Poder non ser de outra forma completamente distinta, estaríamos falando de outro partido, de outro resultado e de outra situación. Ese é o fútbol. É que non entendo o fútbol, hai que asumir lo que non entende. Pero o fútbol é ese. É traballo, é prepararse para esa situación, é ter posibilidades de gañar. O Deportivo tuvo posibilidades de gañar, e por eso probablemente tenhamos a ilusión, acrecentada en este caso con Fernando Vázquez, de que poidamos salir do pozo que estamos en este momento. É que o sepan, digo, é. Non, non, non. E ti non pola razón da idade, tampouco. Onde tiña voste de reunión con Valerón, máis tempo que con Pablo Vázquez, e con o Deportivo, ten unha volta aquí. Vamos a falar do tema inicialmente, vamos a falar do tema de Fernando, despois, calquer cousa que poda haber fora, falamos, pero hoxe, e agora, en este momento, o protagonista de Fernando. No, de principio decidido Manolo Pombo, de principio. Fran Ganillo? No, por suposto, sí, por suposto, Fran Ganillo, sí, por suposto, claro, Fran Ganillo e Sambad estarán conmigo tamén, non aquí, pues. Carlos? É a dizer, só entra, digamos, de fora Manolo, de momento, sí. Claro, Raguá. Gracias. Sobre la presión, a partir de esta última parte, es que nos, 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 nos. ... ... Sobremente non parecía unha misma parteña, que pudiese estar pasando esto. Durante o ano, durante o ano, ando vendo pequenos detalles, y cosas que parece que miraron a confianza da partida, eu ximo a relatada, que nos, 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 nos… Bueno, es que a veces los resultados marcan muchísimas cosas. Es difícil saber por qué esa falta de confianza. Pues evidentemente se cadrea porque están perdiendo partidos. Se cadrea porque están deformados los jugadores, pues se cadrea porque no se sienten especialmente bien. Se cadrea porque van a cola. Pues es muy difícil de saber eso. Yo digo siempre que el trabajo es bien hecho. Cuando un adestador consigue poner el equipo en un estado de forma adecuada para la competición, generalmente la confianza empieza a subir. Todo va un poco unido, aspecto psicológico, físico, técnico, táctico. Todo eso va un poco unido. Son elementos que componen un estado de forma de un jugador. Si evidentemente la falta de confianza solo es psicológica, pues bueno, non parece o más complicado. Si hay otros factores que levan a esa falta de confianza, non solo resultados, sería más complicado. Conformaríamos que la falta de confianza fuera solo porque non se cañan partidos. E que o equipo estuvera pletórico e extraordinario nos otros sentidos. Por tanto, habré que, tendré que descubrir que realmente por qué hay esa falta de confianza, o si es solo por falta de resultados o no. Javi. Hola. ¿Qué mensaje que podía enviar a el Deportivismo, a la región, que estivo sempre de parte de equipo, aportando a posar los resultados, de que estas hablas, pues, en cuanto a caixa de todos, pues, así no sé. Bueno, el único mensaje que yo quiero mandar al Deportivismo es que yo veño aquí para traballar pelo Deportivo, para conseguir que o Deportivo siga en primera división. Que falta media temporada, casi, ¿no? Es decir, que hay muchísimo tiempo, ¿no? Que no se den por vencidos, que no se den por entregados. Porque, no recuerdo, es muy difícil que un equipo esté descendido no mes de febrero. Es decir, hay muchísimo tiempo para resurdir. Como un equipo perde tres o cator partidos seguidos, pues, os podemos gañar, ¿por qué no? Es decir, yo confío en los jugadores, confío que, digo que, si somos capaces de que o estadio confíe en el equipo, eso es lo más importante. Porque eso, aunque partida que no, transmítese, ¿no? Transmítese, chega a peltos jugadores que a xente confíe si vamos a gañar. Cando el equipo se nota cierto distanciamiento, dice, pues, non confían en nos, eso tamén se nota en un rendimiento, ¿no? Por tanto, saber que es esa comunión, ese espíritu colectivo, que sí que os xedores que o noten. Por tanto, es muy importante por el equipo que sigan detrás hasta o último momento, hasta esta inoación, hasta que, matemáticamente, pues, non estemos ahí para entregarnos a no mes de febrero, pareceme un... no sé, como diré, pues, un luxo que, evidentemente, se quedará en algún momento, pues, o podemos... podemos decir que tontos fomos, ¿no? Yo creo, vamos a seguir, vamos a estar, vamos a pelear, eu comprometo-me a que o equipo traballe en serio, entrene como grandes profesionales que son, estou plenamente convencido, e a partir de ahí, pues, vamos si entre todos, acá damos resultados. No, no, no. No, no, bueno, no, a partir de mañana non tuve ainda contacto ningún con os xedores. ¿Y has hecho más o menos cuenta de cuántos puntos van a ser... No, no, no me... No me voy a plantear así, porque da a sensación de que no van a ser los 42, claro, pero es que ahora estoy equivocado, porque es que ahora sale a segunda volta de forma diferente, ¿no? Pero o que hay que... Hicemos un partido en Sevilla, pues vamos a gañar a Sevilla, ¿no? Es decir, pues cada partido, pues, unha final, es decir, vamos a intentar gañar o Sevilla, derrotar o Sevilla, vengo o Rayo despós, pues vamos a gañar o Rayo, e vamos a ir así, eu creo que é o mellor, porque... E se conseguimos ganar o Sevilla, pues seguro... Teremos más posibilidades de ganar o Rayo, O que temos que conseguir é unha victoria pronto, eso é importante. Históricamente, dos teus equipos que se tímeras para hacer un bolsoro, ¿Pensas que é o momento de ser máis traficos? Non é incompatible ser sólido, ser pragmático, co equipo, se é un equipo alegre, que a xente lleve este mirado, eu creo que as dúas cosas non son incompatibles, non considero que vai sacar resultados, pues, se realmente facendo un fútbol queso de práctico, un fútbol práctico que é o que gane, que gane, que fai xogadas para fazer ocasión de gol, que fai goles, ese é un fútbol práctico, de verdad, a veces por práctico, entende-se casi como fútbol defensivo, serían que facer un fútbol práctico, evidentemente, pero que o equipo se mostre con naturalidade, con confianza, que falábamos antes. Sí, tal cual, ¿qué? Sí, tal cual, ¿qué? Bueno, ¿qué sería Ernesto? ¿Qué? Bueno, pues, lo veo unha alegría, que xogo a decir, gustóme que me chamaran, por suposto, porque, tamén, hay que recordar que estaba sin traballar, claro, cuando a mí te vean era importante, no, que no vamos a negar, no, pero gustóme que, ainda que fuera así en estos momentos, que eu xa sabía, internamente xa sabía que me tocaría unha situación complicada, pero, ainda que se xa así, estou agradecido, y agradezco yo, presidente, que me chamaran, e venga a Coruña con toda ilusión do mundo, e con toda alegría. ¿Y todo esto? ¿Fuera de Matriubada, te explico en el partido de Matriubada, chamarte para la división, ¿te pese a otro punto que aquí está para ganar? No, bueno, o fútbol ocurre, o fútbol ocurre, o fútbol ocurre, moito de noite, esa es verdad. No, 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 en absoluto, no, 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 en absoluto, fue directamente, a unha da mañan, coñé un coche, e vin para, e vin para Coruña. No, sabía que o Deportivo me quería fichar, por tanto, ¿qué crees que fichera? Entonces, era muy importante para mí, pues bueno, iría a donde fora. ¿A unha de la mañana? Sí, ¿A unha de la cama? Bueno, no mundo máis baixo, que se ve, realmente, falando, e ainda corrida nesto, a montaña esta de Sevilla, Madrid, Barça, Morrián, e, xa, bueno, veixo como unha oportunidade, porque todo mundo da por, digo, pues, Sevilla, difícil, Madrid, complicado, vengo, bueno, pues, evidentemente non é fácil, é moi, moi difícil, pero, pero, bueno, pero temos posibilidades, sí que as veixo, digo que, sempre digo que, once xogadores, dez de campo, ben unidos, imaginados, colectivamente xuntos, psicológicamente compactos, son moi difíciles, teñen que ser moi difíciles de derrotalos, non? É decir, se traballan xuntos, se pelean, iso non é, non é, non é, non é tarea fácil, ou non vai ser tarea fácil por Sevilla, é que che quero decir. Portanto, vamos a hacer a nosa xocción seguro, eu estou convencido. Bueno, cando checo a Madrid, pues, pelearemos contra o Madrid. Nada, hai, cosas máis complicadas, se teñen visto, É decir, o Granada ganou, e o Real Madrid, por que o Deportivo non poden gañar o Real Madrid? Ven un Madrid tamén, ven aí, que da ben, entre Champions, entre Copa, etc. Bueno, a ver se coñemos despistado, esas cousas, non? Non hai que ter medo, hai que salir, entrenar, traballar pola semana duramente, con moitísima forza, e chegar ao domingo tranquilo, co traballo ben feito, vamos, chavales, ven, a xugar aí, a pelixar, non? Así de... A ver... O que dixen antes, que sí, resultadista, claro, hai que gañar partido, pero en calquer lado, iso é evidente, en calquer lado, pero a mi gusta, a mi gusta que os equipos defendan ben, moi ben, porque me parece fundamental, porque eu digo sempre, que para poder atacar, tens que recuperar a pelota, e a recuperación, hai que correr, porque a pelota ten A, e depois ten a B, e depois volve a ter A, portanto, para sacar a B, hai que defender, para defender hai que correr, e traballar todos juntos, e atacar. A clave do Barça non é o ataque, se eu digo, é a defensa, é o Barcelona, estamos falando do Barcelona, portanto, para o Deportivo, a clave, en fútbol, a veces, está mal, non nos fa con sentido peyorativo, senón que hai que valorar a defensa, no aspecto ofensivo, que o que me estou falando, hai que defender espectacularmente, para atacar de forma sensacional, e continuamente. Sí, Carlos, o último, hai? Sí. Hombre, chegará un momento en esta facción, e o que me sabe? Non, mirar, vou a mirar, quero dicir, que vou a conocer a Cantero Deportivo, por seguro, porque me gusta, porque vou ver ao día siguiente, cando pode ver o Fabril e non a ver, cando pode ver o Xovenix e non a ver, pero está claro que eu teño dado a oportunidade a moitos chavales, eso tamén é verdade, pero a xente non sabe o traballo que viña detrás, quero dicir, que ven un certo tempo, subos a vexos, miro se me gustan, hai vexas posibilidades por levos a entrenar comigo, comparos, observo, es por dollo a alternativa, en partidos que axuden a súa progresión, nunca para eliminarlos, digámoslo así, senón, por tanto, a situación actualmente do Deportivo non é cómoda para que os chavales, non hai un cultivo para que os chavales podan crecer, que a veces podras facerle dano, pero bueno, eso se iré no mirando, iré no estudiando, non hai ninguna limitación, ninguén vai a poñer ningún, xa, é un crack, un fenómeno, e se cada creu que vai ser o miller cosqueteño, pois, pois, por que non? vale, 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 chao, te sombrick un운데, pre yame, para que os ora trends, por que non? que non sei, ou Micko, non é un65uta Zak國家, non é unѓi, non é un teuek, non é... non é cheio on, non é un saiyu, non é un concreto, non é un tú Psychoph tenants, non é uniritoais, e a un Franco, non é un uso, vedo na è un show, Gracias.